Música Nos vamos a Austin, es el primer paso en la internacionalización del proyecto WAP. Nuestro objetivo es dar a conocer nuestra propuesta musical y sobre todo nuestra acción social alrededor de las enfermedades neurodegenerativas. Nos vemos en Austin. Miquel, dilo en inglés. Entonces, vamos a Austin en Texas para ser parte de South by Southwest para explicar nuestros objetivos en la parte de la música y también en nuestras actividades sociales del proyecto WAP. Nos vemos en Austin. Música 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 Música